Mundo Curioso Bienvenidos al año buey. Mira lo que te espera en el 2021 según el horóscopo chino. El 2021, para el horóscopo chino, es el año del buey de oro, un periodo marcado por el orden, la disciplina, el esfuerzo, el trabajo y la familia, en el cual los números de la suerte serán el 1 y el 4, en todas las combinaciones, se recomiendan los colores blanco, amarillo, bris, plata y verde y decorar con flores como el tulipán, gloria de la mañana, también conocida como manto de maría, diego de guía o campanilla morada y la flor de melocotón. Por el contrario, se aconseja evitar el azul y los números 5 y 6. Asegura el horóscopo que será un buen año para la agricultura, la industria, farmacia, mecánica, ingeniería y los bienes raíces. Aunque realmente comienza el 12 de febrero hasta el 31 de enero de 2022, es un buen momento para irse preparando para este nuevo ciclo. Las personas que nacen durante el año del buey, 1925, 1937, 1949, 1961, 1973, 1985, 1997, 2009 y 2021, tienden a ser tranquilas, amables, confiables, dedicadas, activas, responsables, familiares y muy populares entre sus amigos. También confiadas, algunas veces hasta la arrogancia, y obstinadas, no se rinden fácilmente. El buey representa la prosperidad que se obtiene a partir del trabajo duro, por eso suelen ser personas pacientes, trabajadoras, organizadas, con metas claras y ambiciosas. También se relaciona con la tranquilidad, pasividad y nobleza. Asegura el horóscopo chino que los bueyes tienen buena salud, tienden a mantenerse en forma y enfermarse poco. Sin embargo, pueden confiarse demasiado de su buena condición y, siendo adictos al trabajo, suelen comer mal y a destiempo, lo cual tiene consecuencias. Además, son poco dados a hacer ejercicio. En relación con el amor, suelen ser más compatibles con aquellos nacidos en los años de la rata, mono o gallo, y no llevársela muy bien con tigres, dragones, caballos o cabras. Se les recomienda ser valientes y desarrollar comunicación y paciencia con sus parejas, pues tienden a ser celosos y posesivos, pues necesitan sentirse queridos. Suelen ser cariñosos, sensuales, apasionados y muy fieles, por lo cual exigen fidelidad. Entre los personajes famosos que son bueyes encentran Vincent Mango, Walt Disney, Margaret Thatcher y Barack Obama. Lo que depara el 2021. Según la astróloga argentina Ludovica Schirr, a pesar de estar dejando atrás el año de la rata de metal, el 2021 tendrá mucho de continuidad y no se esperan cambios mágicos, aseguró al medio digital Sputnik. Sin embargo, sostuvo la también escritora y poetisa, que es un buen momento para despertar, por lo cual será una época de mayor orden y disciplina, conciencia en la importancia del esfuerzo y consolidación de un acercamiento a la familia. Schirr hizo un llamado a aprovechar para tomar las riendas. El nuevo año implica que vos también te pones como parte del cambio, no esperando desde afuera que alguien te diga lo que tenés que hacer, sino tomando las riendas de tu vida, con mucha conciencia, para hacer todo lo que no hiciste en estos años. En su libro, Horóscopo Chino 2021 Búfalo de Metal, la astróloga sostiene que los primeros meses serán duros, y por eso, sugiere aprovechar en enero para hacer una alineación y balanceo de nuestra vida para dejar ordenados los grandes temas. Además, aconsejan no firmar papeles en mayo, recargar baterías y emprender nuevos proyectos en agosto, cuando, asegura, estará más creativo, concentrarse en la conquista en septiembre, desconectarse de las redes sociales en octubre y noviembre. Déjanos tus comentarios.